¿Qué tipo de entidades califican como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario según la ley 2010 de 2019? Las entidades que son no contribuyentes del impuesto sobre la renta y que algunas no presentan declaración y otras sí presentan declaración y se llama declaración de ingresos y patrimonio. Todas esas entidades están entre los artículos 22 hasta 23 rayados del Estatuto Tributario, que ya mencionan que la Nación, que los departamentos, que los municipios, que las iglesias, ¿cierto? Tienen que repasar siempre esos artículos 22 a 23 rayados y de esos artículos la ley 2010 del 2019 con sus artículos 68 y 83 solo volvió a retomar las mismas modificaciones que la ley 1943 le había hecho a dos artículos, a los artículos 23 y 23 raya 1. Entonces, si yo abro el 23 del Estatuto Tributario en este documento y vuelvo y juega, me toca repetir, porque esta pregunta la convierten en un video independiente. Este documento de Word que voy a mostrar acá lo pueden descargar en esta parte del portal donde dice Comparativo de normas afectadas con la Ley de Crecimiento Económico 2010 de diciembre del 2019. Entonces, voy a buscar el artículo 23 del Estatuto Tributario, sí, que es uno de los artículos que contienen listados de entidades no contribuyentes del impuesto de renta. Entonces, perdón, el 22, entonces esta primera columna es la versión hasta el cierre del 2018, esta es la versión que existió durante el 2019 y esta es la nueva versión para año grabable 2020 después de los cambios de la Ley de 2010. Entonces, el ajuste es muy mínimo. Aquí retoman la misma versión que tenía la norma hasta el cierre del 2019, la vuelven a retomar igualita, ¿sí? Porque recuerden que es que la Ley de 1943, los cambios que había hecho la Ley de 1943 dejaban de tener efectos a partir de enero primero del 2020, entonces los congresistas tenían que decidir si le revivían o no a la Ley de 1943 los ajustes que ya había hecho durante el año 2019. Entonces, aquí la norma vuelve y queda igualita, el artículo 22 del Estatuto Tributario vuelve a quedar igualito a como estaba hasta el cierre del 2019 y entre la versión que existió en el 2019 y la versión que existió durante el 2018, la única ajuste que se percibía era que acá la versión hasta el cierre del 2018 hablaba que entre las entidades que no son contribuyentes, ¿cierto? y que no presentan tampoco declaración de ingresos y patrimonio, figuraban las juntas de acción comunal y esa palabrita, las juntas, las cambian por los organismos de acción comunal. Entonces, es un espectro más amplio, hablan los organismos de acción comunal. Y esa misma instrucción queda otra vez repetida dentro de la Ley 2010, entonces para el 2020 no hay cambio en relación con el universo de los no contribuyentes de ese artículo 22. Para el artículo 23-1, noten lo que pasa también, esta era la versión hasta el 2019, la Ley 2010 retoma ese mismo artículo 23-1, le deja los mismos cambios que había hecho en su momento la Ley 1943, porque aquí no están viendo ustedes ningún color azulito, donde vean un color azulito es que hay una novedad. Entonces, este artículo 23-1 es el que dice que los fondos de capital, los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva y otros fondos, son no contribuyentes, pero establecen una tributación especial para los que son los partícipes de este tipo de fondos. Entonces, la versión del 23-1 para 2020 vuelve y queda igualita, ¿sí? Y sí le agregaron un nuevo parágrafo cuarto, aquí donde están viendo el color azulito es algo totalmente nuevo, que lo agregó la Ley 2010, porque podían aprovechar para hacerle más ajustes a la norma. Entonces, este parágrafo cuarto, ¿sí? Habla sobre una instrucción especial en relación con los que son los beneficiarios de estos fondos, ¿listo? Y la manera como hay que reportárselos a la deán. Entonces, aquí sí hay un ajuste para este artículo 23-1, pero es una instrucción especial sobre la manera de identificar a los beneficiarios de estos fondos, ¿listo? Pero el universo como tal de las entidades no contribuyentes para un 2020 va a seguir siendo entonces igual a la que tuvimos hasta el 2019.